Hola, ¿estás listo para transformar tu vida y manifestar tus sueños? En este video descubrirás el poder de dos palabras que cambiarán tu realidad. Prepárate para desatar tu verdadero potencial y crear una vida extraordinaria. Y hoy vamos a profundizar en el poder de la manifestación usando solo dos palabras poderosas. Si estás listo para desbloquear los secretos de tu mente y crear cambios positivos en tu vida casi instantáneamente, este video es para ti. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos transformadores. Ahora, comencemos este increíble viaje de manifestación. El primer paso para manifestar tus deseos es entender el poder de tu mente. La mente es como un jardín fértil, capaz de cultivar cualquier semilla que plantes en ella. Cuando enfocas consistentemente tus pensamientos en un resultado particular, activas la ley de la atracción, atrayendo esa experiencia a tu realidad. Pero para aprovechar este poder, necesitas tener claridad sobre lo que realmente deseas. La claridad es la clave de la manifestación. Cuando tus intenciones son vagas o dispersas, tus resultados serán igualmente poco claros y dispersos. Tómate el tiempo para reflexionar sobre tus deseos más profundos. Sé específico sobre lo que quieres y escríbelo. Cuando pones tus pensamientos en papel, les das forma y energía, haciéndolos más tangibles en el campo cuántico. Clarificar tus intenciones no solo facilita que el universo entienda lo que quieres, sino que también te ayuda a alinear tu energía con tus deseos. Cuando tienes una claridad cristalina sobre tus metas, tus pensamientos, emociones y acciones, se vuelven congruentes con tus intenciones. Esta congruencia genera una energía poderosa y enfocada que acelera significativamente el proceso de manifestación. Al tener claras tus intenciones, activas el sistema de activación reticular, RAS, en tu cerebro. El RAS actúa como un filtro, permitiendo que solo la información relevante entre en tu conciencia mientras descarta el ruido innecesario. Este mecanismo poderoso te ayuda a notar oportunidades, recursos y sincronicidades que se alinean con tus deseos. A medida que alineas tu energía con tus intenciones, el universo conspira para acercarte a tus metas. El campo cuántico es el reino de las posibilidades infinitas, donde existen todas las realidades potenciales. Al dirigir tus intenciones de manera clara y consistente, comienzas a colapsar estas posibilidades en tu realidad física. Recuerda que el universo responde a tus emociones y creencias, así que alinea tus sentimientos con tus deseos. Visualízate y siéntete ya viviendo la realidad que deseas manifestar. Comprender el papel de las emociones es vital en este proceso. Las emociones son el combustible que enciende el proceso de manifestación. Cuando visualizas tus deseos, asegúrate de evocar emociones positivas fuertes, como si ya estuvieras experimentando lo que deseas. Cuanto más intensas y positivas sean las emociones, más rápido se produce la manifestación. Al practicar esto regularmente, creas un campo electromagnético poderoso que actúa como una fuerza magnética, atrayendo tus deseos a tu vida. El campo cuántico opera fuera del tiempo y el espacio tal como lo conocemos. Es una matriz no local e interconectada que responde a las frecuencias vibratorias emitidas por tus pensamientos y emociones. Cuando te enfocas en una intención específica con emociones positivas fuertes, imprimes esa intención en el campo cuántico. Esta impronta crea una resonancia entre tu energía y la energía de tu realidad deseada, iniciando así el proceso de manifestación. Además, la visualización es una herramienta poderosa para amplificar el poder de tus intenciones. Al imaginar vívidamente que ya estás viviendo tu realidad deseada, envías un mensaje claro al universo sobre lo que quieres experimentar. La visualización refuerza las vías neuronales asociadas con tus deseos, haciéndolos más accesibles a tu mente subconsciente y reforzando tu creencia en la posibilidad de la manifestación. Ahora hablemos de la segunda palabra que puede cambiar tu vida. Afirmaciones Las afirmaciones son declaraciones poderosas que programan tu mente para el éxito. Cuando se usan correctamente, pueden cambiar tus creencias subconscientes y ayudarte a manifestar tus sueños con una velocidad increíble. Al crear afirmaciones, usa un lenguaje positivo y en tiempo presente. Por ejemplo, en lugar de decir «Quiero tener éxito», afirma «Tengo éxito en todo lo que hago». Tu mente responde mejor a declaraciones de certeza y creencia. Repite estas afirmaciones diariamente con convicción y emociones fuertes. Crear afirmaciones efectivas requiere entender la estructura de la mente subconsciente. Tu mente subconsciente opera en el momento presente y no distingue entre pasado, presente o futuro. Así que al usar el tiempo presente en tus afirmaciones, señalas a tu subconsciente que lo que deseas ya está sucediendo ahora. Esto cierra la brecha entre tu realidad actual y tu realidad deseada, allanando el camino para la manifestación. Además, usar un lenguaje positivo es crucial en las afirmaciones. La mente subconsciente no procesa las negaciones de manera eficiente. Si usas afirmaciones como «No soy un fracaso», tu mente se enfocará en la palabra «fracaso». En su lugar, afirma lo positivo, como «Soy exitoso» y «capaz de lograr mis metas». Al enmarcar tus afirmaciones de manera positiva, rediriges tu subconsciente hacia creencias empoderadoras y alejas las limitantes. Las afirmaciones pueden ayudarte a superar creencias limitantes que pueden estar bloqueando tus manifestaciones. Identifica cualquier pensamiento negativo o duda que surja cuando piensas en tus deseos. Reemplázalos con afirmaciones empoderadoras que contrarresten esas creencias limitantes. Por ejemplo, si a menudo dudas de tus habilidades, afirma «Soy capaz de lograr cualquier cosa que me proponga». Desenterrar y transformar creencias limitantes es esencial para una manifestación exitosa. A menudo, estas creencias limitantes están profundamente arraigadas en nuestro subconsciente y actúan como barreras que nos impiden abrazar completamente nuestros deseos. Al reemplazar estas creencias limitantes con afirmaciones positivas, estás reprogramando tu mente subconsciente y creando nuevas vías neuronales que apoyan tus objetivos. Recuerda que la repetición es clave cuando se trata de afirmaciones. Tu mente subconsciente aprende a través de la repetición, así que repetir consistentemente tus afirmaciones refuerza las nuevas creencias positivas y debilita el control de las limitantes. Haz de las afirmaciones una parte de tu rutina diaria y con el tiempo y la persistencia notarás cambios significativos en tus patrones de pensamiento y comportamientos. Ahora exploremos la tercera palabra que puede acelerar rápidamente tus manifestaciones. Gratitud. La gratitud es la clave secreta para desbloquear la abundancia en tu vida. Cuando estás genuinamente agradecido por lo que tienes, el universo responde trayéndote más cosas por las que estar agradecido. Comienza cada día expresando gratitud por las bendiciones en tu vida. Puedes llevar un diario de gratitud o simplemente tomarte un momento cada mañana para reconocer mentalmente las cosas por las que estás agradecido. Cuanto más cultives esta práctica, más energía positiva atraerás, llevando a aún más abundancia. Practicar la gratitud diaria tiene un impacto profundo en tu bienestar general. Cambia tu enfoque de lo que puede faltar en tu vida a la abundancia que ya te rodea. La gratitud abre los canales para recibir más bendiciones. Porque cuando reconoces y aprecias lo que tienes, emites una frecuencia de positividad que resuena con la frecuencia de la abundancia en el universo. Cultivar la gratitud también mejora tu estado emocional y mental. Cuando te enfocas en lo que agradeces, naturalmente te alejas de emociones negativas como el miedo, la ansiedad y el descontento. En su lugar, creas espacio para que florezcan emociones positivas como la alegría, el contentamiento y el amor. Estas emociones positivas elevan tu frecuencia vibratoria y atraen más experiencias positivas a tu vida. Incluso en momentos difíciles, mantener una actitud de gratitud es esencial. Al enfrentar desafíos, sea agradecido por las lecciones que traen y las oportunidades de crecimiento. Recuerda que lo que enfocas se expande, así que enfócate en la gratitud para transformar cualquier obstáculo en peldaños en tu camino hacia el éxito. Practicar la gratitud durante tiempos difíciles puede cambiar el juego. En lugar de quedarte atrapado en un ciclo de negatividad, cambiar tu perspectiva hacia la gratitud abre tu mente a las lecciones y oportunidades dentro de las dificultades. Te permite abrazar los desafíos como experiencias transformadoras y te empodera para encontrar soluciones y posibilidades que quizás no eran evidentes antes. Además, cuando expresas gratitud durante tiempos desafiantes, creas un ciclo de retroalimentación positiva en tu vida. El universo responde a tu gratitud proporcionando más razones para estar agradecido, incluso en medio de los desafíos. A medida que te enfocas en la gratitud, elevas tu vibración, lo que a su vez atrae circunstancias positivas y sincronicidades que te ayudan a superar los obstáculos. Ahora hablemos de la cuarta palabra que amplifica el proceso de manifestación, acción. Si bien los pensamientos, las afirmaciones y la gratitud son poderosos, tomar acción inspirada es el catalizador que convierte tus sueños en realidad. La acción inspirada trata de alinear tus acciones con tus intenciones e intuición. No se trata de empujar con esfuerzo implacable, sino de moverte con el flujo de la vida. Confía en tu guía interior y, cuando se presenten oportunidades, actúa con confianza y alegría. La acción inspirada es una parte esencial del proceso de manifestación porque demuestra tu compromiso con tus sueños. Cuando actúas en alineación con tus intenciones, demuestras al universo que estás listo y dispuesto a recibir tus deseos. Sin embargo, es importante notar que la acción inspirada no significa forzar o esforzarse. Se trata de estar abierto y receptivo a las señales y oportunidades que se te presentan. La acción sin esfuerzo, por otro lado, surge de un estado de flujo. Cuando estás en el flujo, experimentas una sensación de facilidad, alegría y alineación con tu propósito. Este estado de flujo a menudo va acompañado de sincronicidades y una sensación de estar apoyado por el universo. Confiar en el proceso y permitirte ser guiado por tu intuición es la clave para la acción sin esfuerzo. La manifestación a menudo requiere salir de tu zona de confort. Abraza el crecimiento y el cambio, incluso si se siente incómodo al principio. Al hacerlo, señalas al universo que estás listo para la expansión y nuevas experiencias, lo que abre las puertas de la abundancia. Salir de tu zona de confort es una forma poderosa de expandir tu conciencia y aprovechar tu potencial completo. Las zonas de confort a veces pueden convertirse en espacios limitantes que nos mantienen confinados dentro de límites familiares. Cuando das pasos audaces hacia tus sueños, te liberas de las limitaciones autoimpuestas y das la bienvenida a nuevas posibilidades y oportunidades en tu vida. Es natural sentir cierta resistencia al salir de tu zona de confort. Tu mente puede estar condicionada a preferir la seguridad y la familiaridad. Sin embargo, recuerda que el crecimiento y la transformación ocurren fuera de tu zona de confort. Abraza la incomodidad como una señal de progreso y una puerta de entrada a nuevas y emocionantes experiencias. A medida que te estiras más allá de tu zona de confort, señalas al universo tu disposición para la expansión, lo que a su vez trae nuevas oportunidades alineadas con tus deseos. Finalmente, exploremos la quinta y última palabra que puede acelerar tus manifestaciones. Entrega. La entrega no significa renunciar a tus sueños, significa liberar el control y confiar en la inteligencia superior del universo. A menudo creamos resistencia al aferrarnos a expectativas y plazos rígidos. La entrega implica desapegarse de estos detalles y confiar en que el universo conoce el momento perfecto para que tus deseos se manifiesten. Deja ir el cómo y el cuándo y enfócate en el qué y el por qué. Dejar ir la resistencia se trata de liberar cualquier apego al resultado. Si bien es esencial tener claridad sobre tus deseos y tomar acción inspirada, es igualmente importante no aferrarse desesperadamente a un resultado en particular. Confiar en el universo implica tener fe en que tus deseos están siendo orquestados de la mejor manera posible para tu mayor bien. Cuando te entregas, dejas ir el control y permites que el universo haga su magia, a menudo llevando a resultados aún más magníficos de lo que podrías haber imaginado. Cuando te entregas, te alineas con el flujo natural del universo. En lugar de intentar forzar que tus deseos se manifiesten de una manera específica, te abres a recibir de formas que pueden ser aún más hermosas e inesperadas. La entrega es un acto de fe y confianza, sabiendo que el universo siempre está conspirando a tu favor. Se trata de rendirse al cómo y estar receptivo a las posibilidades infinitas que existen más allá de tu comprensión actual. La entrega también significa encontrar paz en el momento presente. Estate contento con dónde estás mientras mantienes la visión de dónde quieres estar. Evita los sentimientos de carencia y desesperación ya que bloquean el flujo de la abundancia. En su lugar, cultiva sentimientos de paz, confianza y saber que todo se está desarrollando para tu mayor bien. Encontrar paz en el momento presente es crucial porque te alinea con la frecuencia de la abundancia. Cuando te detienes en sentimientos de carencia o impaciencia, emites una vibración de escasez que repele las cosas que deseas. Cultivar la paz y la confianza te permite permanecer en un estado de apertura y receptividad a la abundancia que fluye hacia ti. Las prácticas de atención plena son herramientas poderosas para ayudarte a mantenerte presente y cultivar la paz. Al estar plenamente presente en cada momento, liberas el control de los arrepentimientos del pasado y las ansiedades del futuro. La atención plena te permite apreciar la belleza y la abundancia de la vida tal como es ahora. Desde este estado de contentamiento y aceptación emites una vibración de gratitud y abundancia que resuena con el universo y trae más bendiciones a tu vida. Felicidades, ahora has descubierto el poder de estas dos palabras transformadoras, afirmaciones y gratitud. Combínalas con claridad, acción inspirada y entrega y te convertirás en un maestro de la manifestación. Recuerda, la clave es la consistencia y la creencia inquebrantable en tus habilidades. Antes de concluir, hagamos un breve repaso. Ten claridad sobre tus deseos, usa afirmaciones poderosas para cambiar tus creencias subconscientes. Expresa gratitud diariamente, toma acción inspirada y entrégate al flujo de la vida. Tienes el poder dentro de ti para crear la vida de tus sueños casi instantáneamente. Gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento y manifestación. Recuerda, el poder de crear la vida de tus sueños reside en ti. Usa la claridad, las afirmaciones, la gratitud, la acción inspirada y la entrega como tus herramientas diarias. Mantén una creencia inquebrantable en tus capacidades y observa cómo el universo responde a tu energía positiva. Si encontraste valor en este video, no olvides darle me gusta y compartirlo con aquellos que también buscan transformar sus vidas. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos transformadores. Hasta la próxima, sigue manifestando tus sueños y viviendo con propósito. Nos vemos en el próximo video.